Música Que onda amigos, yo soy el Capi y el día de hoy les tenemos un poderosísimo Juega como del mismísimo Paulo Dybala, de ese crack que al que a todos adoran Gracias por haberle dado like a este video amigos, porque yo sé que tan solo con ver ese increíble título Este video te va a encantar, y bueno amigos, empecemos Bueno amigos, vamos a empezar con el tutorial de hoy Todos en sus casas, desde su celular, todos con la mano así Van a ver el tutorial así, todo completo con la mano, hasta que acabe se la van a quitar Como ustedes sabrán, Dybala no es tan fanático de hacer grandes gambetas como tipo CR7 o Neymar Su estilo de juego es más parecido al de Messi, más como de realizar uno que otro recorte Y llevarse a su rival con pura velocidad Sin embargo, pude notar que de vez en cuando realiza una jugada, una finta Que a mi parecer es bastante efectiva para hacerla en los partidos Como ustedes sabrán amigos, Dybala es zurdo Pero en mi caso soy derecho, por lo tanto haré esta jugada con mi pierna derecha Si tú eres zurdo, como Dybala, simplemente haz todos los movimientos que yo haga con mi pierna derecha Con tu pierna izquierda Una vez aclarando esto, empecemos Vamos a ir conduciendo el balón a una gran velocidad Y cuando sintamos la presión del rival detrás de nosotros Vamos a dar uno o dos pequeños toques Justamente con la parte externa de nuestro pie Hacia nuestro lado débil, de esta manera Lo siguiente es poner mucha atención del rival Y en cuanto veamos que va en la dirección que nosotros queremos Rápidamente vamos a pasar nuestro pie fuerte por enfrente del balón Como una tipo de bicicleta Simulando que nos vamos a ir conduciendo rápidamente el balón de esta forma Con todo esto que estamos haciendo Estamos simulando que vamos a salir conduciendo hacia nuestro lado débil Por lo tanto el rival va a ir en esta dirección Lo único que tenemos que hacer es rápidamente salir conduciendo con la parte externa de nuestro pie fuerte Y nos lo vamos a llevar de una manera muy fácil Gracias por ver el video Por supuesto recuerda practicar bastante esta jugada Para que se la apliques a tus amigos en las retas o en los partidos Si quieres que te mandemos un gran saludo en uno de nuestros videos Recuerda compartir este u otros videos en tus redes sociales Como Facebook o Twitter Utilizando el hashtag titanesalúdenme Para que nosotros te podamos mandar un cordial saludo Por supuesto suscríbete a este canal Obviamente activando esa campanita Para que te lleguen las notificaciones Y vea los videos antes que nadie Y también gracias por haber dejado tu comentario Sobre que te pareció este increíble video Y bueno yo soy el Capi Y nos vemos en un próximo video Bye ¡Suscríbete al canal!